Hoy vamos a enseñarles a hacer estos féretros en madera. Primeramente seleccionamos la madera. Tiene que ser una madera seca, liviana y fácil de trabajar. Una vez que seleccionamos la madera, vamos al área de prensado. Aquí prensamos los tableros que nos van a servir para los costados y para la parte del fondo de los féretros. Aquí están las tablas para irlas prensando. Ya las tenemos previamente cortadas. Y las acoplamos con el cepillo. Comenzamos a cepillar el filo. Bueno, como usted sabe, todo arte, cuando se lo hace con amor, todo arte se lo debe de hacer con amor para que salga en excelente calidad cualquier trabajo que uno se haga. A mí me ha gustado la cartintería desde muy chico porque casi toda mi familia, digamos lo que es cuestiones de hombres, mis tíos, mis hermanos, se han dedicado a esta labor. Ahí ya tenemos un pegado excelente. Y luego ya procedemos al picado para que pueda penetrar un poquito la cola y se adhiera más a la madera. Aplicamos por los dos lados. Y está listo para poner lo que es la cola y las prensas. Y queda ya un tablero como este, de la cual lo sacamos por la mitad y nos queda para los ataúdes. Aquí procedemos a sacar a la medida a las tablas para lo que es los costados de los ataúdes. Luego de aquí procedemos al lijado. Una vez que hemos armado, como ustedes ven, ya quedó armadito. Aquí tenemos ya en madera cruda, digamos, este lado. Y todo esto va tapizado. Va tapizado, va tapizado todo eso de adentro, con esponja de 2 milímetros. Y así nos ha quedado ya terminado. El proceso de esto nos ha llevado más o menos unos 3 días para hacer todo el féretro. La cruz es de madera, igual todo esto de maderita. Así nos queda ya terminado. El lacado. Esto de acá como va tapizado, no va lacado. Aquí se utiliza corte a 45, corte a 30, todo este de aquí sale una sola. Entonces aquí se utilizan algunos cortes para poder armar, para dar incluso esta caída. Para esta caída corte a 45 los filtros. En estas puntas hemos utilizado un corte 30 y 15. Aquí con un biselado. Y esta va colocada aquí. Sí. Ahí está con las bisagras. Y esto cierra. Para tapizar esta tapita, ya tenemos esta telita ya previamente que la hemos cortado, está lista para el tapizado. Y para este enrunche, nosotros lo único que hacemos es buscarle la hebra. Cuidadosamente, sin que se nos vaya a romper las hebritas, porque si se nos rompe también, ahí se nos daña todo el trabajo. Entonces nosotros vamos jalando. Jalando, ¿sí? Y va enrunchándose ya la telita. Y vamos haciendo estos terminados. Me gusta estar haciendo esto, por ejemplo, así como usted lo ve. Para la persona que no está, digamos, acostumbrada o tiene la experiencia, se le hace un poquito difícil. Pero para nosotros nos gusta es como estar jugando. Estamos aquí dándole forma a la tela y a los féretros, ¿no? Nos gusta, más que todo nos gusta ya cuando los vemos terminados. Y más nos agrada y nos da gusto. Y es cuando podemos ayudar a la persona y podemos hacerle llegar uno de estos, ¿no? Como usted ve y le dije anteriormente, o sea, no son féretros que porque sean para donación, sean unos féretros muy sencillos y de baja calidad. Los féretros son de excelente calidad, buenos terminados, como nosotros hemos creído, tal y como se lo merece la persona, ya prácticamente para un descanso eterno, ¿no? Esta tapita ya está ya tapizada. ¿Esta dónde va? Sí, esta va aquí. Hice la envisagra al lado contrario de la tapa grande. Para cuando se abra, esta no caiga así, sino quede colgante. Tuvimos una idea de comenzar a entregar féretros, a dar un servicio a la gente humilde, porque hemos visto la necesidad de estas personas que para un entierro se les dificulta mucho el conseguir féretros a bajo costo y en excelente calidad. En las funerarias los venden en unos costos muy elevados. A nosotros nos contactan de esta manera por vía telefónica y nosotros vamos al lugar de la persona que lo necesita y si vemos que de verdad es pobre, no tiene recursos como para adquirir un féretro, nosotros se lo hacemos llegar. Aquí tenemos más modelitos de féretros. Estos son tipo convexo, en color cheshy, igual en excelente calidad. Como ustedes ven, la cruz es tallada. Y nosotros, aparte de elaborar solo féretros, también elaboramos toda clase de muebles en madera, lo que son sillas, juegos de comedor, juegos de sala, redes sociales en Facebook. Estamos como Cali Mueble. En YouTube estamos como El Arte en Madera. Nuestro taller se encuentra ubicado detrás del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, en las calles Santizana y Corazón. Y para que nos puedan contactar, nos pueden contactar al número de teléfono 099-21-67-387. Estaremos siempre con las puertas abiertas para poderlos recibir para cualquier trabajo o para cualquier donación de nuestros féretros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!